¿Qué pasa muchachas? El día de hoy les traigo un nuevo video tutorial El día de hoy pues no va a haber No va a haber intro No va a haber edición Lo vamos a hacer de una en corto Así que vamos a darle El día de hoy pues Les traigo un video En donde nos vamos a infiltrar A reuniones de zoom Que podemos encontrar en internet Para hacer bromas Hacer experimentos sociales Y a ver como reacciona la gente Así que vamos y comenzamos Acabo de recalcar que ya hice Un par de pruebas el día de hoy Esas reuniones Pues son de otros países De España, Argentina De Uruguay, de Brasil De Estados Unidos, de X país Dado que los horarios varían Por acá pues son las 5 de la tarde Aproximadamente en Guatemala Y los horarios de esos países Pues varían bastante Así que vamos a ver Si encontramos una reunión Disponible en ese momento Vamos a darle Ahí abrí esto Venga Primero que nada pues El primer paso que se debe realizar Es abrir Una pestaña en Google Y googlear Google Tenemos que ingresar directamente A la pestaña de Google No desde la barra de búsqueda Sino que desde acá Desde este buscador Vamos a colocar La url HTTPS Dos puntos Slash, slash Y vamos a colocar Us02web.zoom.us Y le damos enter Acá pues nos va a buscar Todas las reuniones De Zoom Que van a estar disponibles Pues yo coloqué .es Y fue así como encontré Varias Acá está Pues ustedes se vienen Al número 2 Número 3 Ya que en el 1 Pues va a aparecer Directamente la aplicación De Zoom Google Play Y otras Para poder obtener Esta aplicación Yo ingresé A esta De reuniones virtuales Nos reservamos Del derecho De autor Y de acá Pues Vamos a ingresar A una de las reuniones A ver Cómo reacciona La gente Vamos a entrar A una Al azar Veamos Veamos Esta Solo veamos Solo contarle Clic Pide código De acceso El código Es este 1337 Le damos Pegar Le damos Entrar Vamos a minimizar Esto Para que vean Que Veamos La puntual La he eliminado Esta reunión Yo ya estaba En esa reunión Por eso No puedo ingresar Nuevamente Vamos a ver Si hay otra Entremos A esta Iniciar Verificación Conectando Estoy solo 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 En solito No hay nadie Pero así de fácil Tendría que haber Alguien Vamos a salir De la reunión Ya descartamos Esta En esta Creo que no hay nadie Aquí tampoco En esta Vamos a ver Si hay alguien No Tampoco Está iniciada La sesión Veamos Veamos esta Todavía no Esta ya En esa estaba Hace unos momentos Pero Ya cerró Por el tiempo Veamos esta A ver si Nos deja entrar Venga No Está cerrada Completamente En esta Pues no Ya no nos dejan Entrar Ya saben Que no Nosotros Venga Listo Creo Que Alá No Logramos Entrar En la Unión La Eliminó Esta Reunión No Ya estoy En la Blacklist De Estos Cuates Inicia Reunión Venga Tiene que Haber Una No Creo Que Para La Misma Gente Veamos Esta A ver Si hay Algo No 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 Hay Nada Veamos Esta Aquí Pues es De Tener Bastante Paciencia Y Ver Que Nos Y Ver Que Logremos Entrar Alguna Ya Que Yo Probe Con Todas Estas Y Entré Como A Tres Pero Creo Que Ya Cerraron Ya Hice El Tutorial Muy Tarde Creo Que No No Me Dejar Entrar Creo Que Ya Me Tienen Ahí Como Que En Sub Blacklist No Chicos Nada Que Así Es Como Se Entra Vamos A Buscar Otra Posiblemente Nos Aparezca Una Adicional Alguna Aunque Para Serles Sinceros No He Encontrado Otra Solo Estas Reunión De Zoom Vamos A ver Si Hay No No Chicos Bueno Pensé Que Se Iba A Poder Pero No Vamos A Ver Permanecer En Aus No Venga No Hay Vamos A Buscar El Punto Aus Y No Veamos Acá Si hay Unos Aquí Es De Ir Probando Como Les Dije Ya Que No No Aparecen Los Enlaces A La Primera Y Por El Tema De Horarios Algunos Ya Caducaron La Mayoría Que He Encontrado Son Del 2020 Aquí Hay Unos Pero Estos No Tienen No Tienen Directamente Algún Código Así Que Si Logramos Ingresar Nos Va A Pedir Nos Va A Pedir Venga Ya Estamos Dentro En Otro Pero No Hay Nadie Vean No No Hay Nadie Únicamente Está Su Anfitrión Solo Soy Yo Pero No Hay Nadie Bueno Venga Si Logré Entrar En Esta A Vienen Lo Que Me Encontré Ah Este es Mi Calendario Que Voy Veamos Si Tenemos Este Dice Una PM Son Las Cinco Casi Las Cinco Probemos Con Esta Esta Posiblemente Hay Alguien Son Las Cuatro De Cuatro Cinco Treinta Venga Vamos A Ver Tampoco No Hay Nadie Bueno No Hay Nadie No No Hay Nadie Chicos No Hay Nadie Pero Dice Cuatro A Cinco Treinta Eso Ah Pero Es Del Veintiuno De Febrero Veinte De Febrero Diecinueve Febrero Esta Es De Hoy Dieciocho De Febrero Esta Tiene Que Ser Venga Esperemos Que Logremos Entrar Ah Soy Únicamente Yo Eso Si Nos Dejo Entrar Les Voy A Las Cuatro Treinta Pero Horario De No Se Donde Ver Más Detalles No 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 Ah Quizá Por fin Dice Walsh Norte Ah Si De Nueva York Los 4 PM Horario De Nueva York Contraseña Low Si Ah Este A Las 6 30 Y 7 30 PM Venga Pero Así De Fácil Es Como Se Ingresan Nuestros No Hay Nada Bueno Pero Casi Estuvimos A Punto De Ingresar Probemos Con Este Si Sale Algo Vamos A El 3 Si Quiere Ir Probando Aquell No Estos Creo Que Son Del 2020 Probemos Con Este Abandonar Y Unirse Al Cuál Entramos Vamos A El Primero A Ver Que Tal Iniciar Tengo Que Este Ya Caducaron Donde No Hay Uno Tiene Que Haber Más De Alguno Disponible Desde Inicio Este Este Está Invalido A Joder Aquí Nos Vamos A Tardar Un Resto Vamos A Ver Entremos A Uno Que Sea Rápido Algo De Online Meeting Alcohólics Anonymous Ah Este Tal Vez Este Este Ah No No Manches Ah Bien Aquí 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 Veamos Este No Este Jueves Este Es Hoy Veamos Vamos Dentro Promainarie El Día De Hoy Salir De La Reunión Probemos Como Otra Jueves La Mesa El Capitán Otra 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 Despierta Despierta 5 30 PM Vamos a ver Esta No hay Nadie Vamos a ver Este es Del viernes Esos no es Los primeros Este Nadie No hay Nadie Aquí hay Otras Probemos Con esta Es necesitar Un código De acceso Código De acceso O este No hay Código Incorrecto Más Cero O sea Muy complicado No le atiro Vamos a ver Otro Este No De acá 4 Live Streaming Confirmation Este El Webinar Vamos a probar Con otro Con esta Venga Venga Ingres Ah Todavía no No se inicia La reunión 6 AM 16 de febrero 6 AM Es que Todas son De diferente Horario Hay que Ver el horario Y Ingresar En ese horario A la A la reunión De eso ¿Tú ves? Venga Aquí hay otro Ah Pero este Es un Webinar No Página No Encontrada No hay Nada Vamos a darle El Número 5 Entonces Aquí hay uno Ese no Se me meto Pero Vamos a ver Otro Aquí hay uno Pero creo que No va a tener No va a tener Mi apell Contraseña La reunión Está programada Para el 20 Del 2 Ah Para entre Dos días A las 8 A las 8 Y en ese Este es Caucar Vamos a ver Este 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 Nada chicos Ahí es De ir probando Y Ingresar A las A las Reuniones Más de alguna Cae Más de alguna Está libre Y Deja ingresar Más adelante Voy a subir El Video De De las Bromas O Donde si Logramos Ingresar A las Reuniones De Zoom Para que vean Que Si se puede Es De tener Paciencia Y Ingresar En el Horario Correcto Si no 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 van a Lograr Ingresar Que es De probarse Me pide código Y ahora Para saber Que código Venga Vamos a probar Este es De lunch Iniciar Y el código De lunch Es este Entrar Venga Vean Aquí Si Pero Todavía no he Iniciado Así que Ese Inicio El Inicia El lunes A las 13 De la tarde Hoy Jueves Jueves Lo vemos Con estas Tal vez Hay una Abierto Contraseña Esta Este Venga Vamos Entre No 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 hay Ninguna Activa Venga A ver Aquí No No En el Uno En el Uno Aquí no hay Nada de eso No me No me Claro Ah Si Si Estoy No Bien Iniciado Solo Yo Parezco Si Cabal Solo Yo Que tal Armando Como Vas Ah No Si Soy Un Lido Vamos A ver Acá Donde Es Donde Donde You As Ah Es que Era Punto Pues Vamos A ver En el Douglas Aquí está Demos La última Vez En Cual Era La Reunión Que Estaba Abierta Esta Vamos A ver Si La Doñita Nos Deja Ingresar Federica Déjame Ingresar A La Reunión Me 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 Elimino Ah Ya Se Que Podemos Hacer En Este Caso Vamos A Ingresar A Zoom Voy A Ingresar A Mi Perfil Venga Voy A Hacer Una Configuración A Deja Gracias.